Si nos botamos alí, hasta que se paga de noy. Ahí, ahí, ahí. Y ahora teña que meter a roda adiante en la rodeira. ¡Vala! ¡Adruad, adruad! ¡Uy, bis, a monte! ¡Ese, ese! Ten elí un pavo. El pavo ahora fue para alí, no sé cómo fue. Y ese pavo de alí, no me dio a rodeira. Viste ahora cómo patinaba y no pavo. ¡Oye, ven! Voy a estar aquí sentado con su mujer. No, no, no. Ese pavo ahora está ahí a foder algo. No, no, ese pavo ahí también está muy embarazado. Está bueno, está bueno, pavo. ¿No pasas la pavo? Sí, pero... No, yo siempre era lo que decía que o terreno no se puede modificar. Exactamente, gasto tiempo. Ahí está. No han dicho otro día alí, na Dourense, na miña terra. O Melicia viste o otro. O otro lo conhece. Coñezos dos, os que corrían. O Toñín Aquil, yo otro era. O otro fue campeón de carros en subidas. No en duro era muy bueno. Aquil y allí tirando los paus, los pedras. Yo a Melicia, no me dices el vídeo. Yo a Melicia, opa, ¿no entes por qué hacer eso? Un piloto ahí estás a estragar a... ¿Estás pensando pie o piloto? Tip top, tip top. Él dudó. Si por la direita y por la izquierda ahí estaba fudido. ¿Ya? ¡Oye! ¡Apén, apén! ¡Apén, apén! ¡Apén, apén! ¡Apén, apén! ¡Apén, apén! ¡Apén, apén, apén! ¿Se debe de llegar? ¡Sí, está bien! ¡Que está bien! ¡Oh, sí, está bien! ¿Se debe de llegar a los nombres? ¡Ah, eso me llega! todo el tiempo. Estoy todo el tiempo como tú. ¿Es verdad o no? Sí, 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 sí. Sí, todo el tiempo. No, no, no. No, pero no. No, pero no era fácil. Y aquí. ¿Tú sentes que el pneu se va a un poco? No. No.